Buenas, bienvenidos un día más a mi canal y hoy lo que os traigo es otra vez viéndome comer, o sea, lo podría llamar comiendo con Noelia Esta vez es una colaboración diferente, es con la página web de Que Puedo Comer, en concreto con su cajita mensual de Kevbox y os voy a hacer una pequeña introducción para que sepáis un poco de qué va a estar en presa, sobre todo a las personas que seáis celíacas, intolerantes a la lactosa, al huevo o a cualquier, alérgicos a cualquier alimento creadme que os va a poder interesar, bien pues Que Puedo Comer es una página web que tiene un servicio en el que mensualmente te envía su cajita Kevbox que es una como esta que su madre como pesa me muere, entonces os envían a casa una cajita como esta cada mes por 19,90€ que no tenéis por qué tener permanencia si un mes os queréis ir pues os vais y no tenéis ningún tipo de penalización y lo interesante de esta caja es para personas pues como os he dicho que seáis alérgicas o intolerantes a algún tipo de alimento, yo tengo gente a mi alrededor y en mi entorno que son o celíacos o intolerantes a la lactosa o que no pueden tomar algún tipo de alimento y sé lo difícil que es encontrar productos que carezcan de estas propiedades además de que suelen ser muchísimo más caros, sobre todo los productos sin gluten, es difícil, bueno cada día es más fácil pero es muy difícil encontrar productos similares a los de una persona normal y en precios excesivos, entonces me parece que esta caja es una buena oportunidad de tener alimentos conocer alimentos, conocer alimentos que hay en el mercado bajo mi punto de vista, además puedes seleccionar a qué alimento o a qué eres alérgico entonces solo te envían productos que cumplan tus requisitos o tus necesidades además también quería mencionaros que tiene una aplicación del móvil que os dejaré en la cajita de información todo sobre ella es una aplicación gratuita tanto para iPhone como para Android y bueno pues ahí lo podréis ver desde el móvil más cómodamente os facilito este código de descuento que se os va a quedar la caja a 9,99, son 10 euros menos lo cual es un punto extra y bueno pues os interesa saber que tiene la cajita de mayo que es la que a mí me han traído, en este caso está marcado sin gluten es decir que todos los productos que os voy a enseñar son aptos para celíacos y bueno vamos a pasar un rato divertido, ya sabéis que yo siempre intento hacer estos vídeos a maños y vamos a comer vamos a comer que son las 19.52 es la hora de la merienda y voy a probar a ver que viene así que os interesa quedaros que vamos a jalar ya mismo viene así y adentro ya están los productos aquí te viene pues lo que consiste cada producto, una descripción de todos los productos que hay en la caja y aquí te viene pues la tabla de alérgenos entonces esto es súper importante porque si eres alérgico te viene ya todo aquí especificado y no la vas a liar parda comiéndote cacahuetes y que luego se te ponga la cara como se le quedó al padre de Nelson y te lleven al circo más cercano o sea, esto está muy bien colines, o sea yo soy una fan, me declaro fan de los colines estos son colines artesanales Noelia no sabe leer hoy, no sabe hablar, no sé que la pasa colines de la marca Cialia aquí pone que son colines crujientes con aceite de oliva, tomates y orígano venga, iba a decir una vulgaridad pero o sea, vas por todo mi cuerpo es justamente lo que más me gusta, en serio voy a abrirlo ya, cagando leches a ver, voy a coger solo uno por experimentar es que son como naranjitas están muy buenos algo de beber vamos a ver, esto es coco, almendras ¿será leche con coco y almendras? ah pues no, no es leche es bebida de coco, almendras de asturiana compra frescante e indulgencia a cualquier momento del día bueno, lo voy a probar yo pensé que era leche, tengo curiosidad por saber a qué sabe esto el coco me gusta, las almendras también todo junto, no sé porque esto tiene que estar rico es lo que os digo frío ay que creo que me viene un estornudo sí, voy a probarlo ah pues está bueno, eh a ver, es como si fuera una leche muy muy suave una semi desnatada el sabor de leche no es lo que más se nota el que más se nota es como sabor de coco con un poco de leche no sé, está muy bueno hola hola es que parece que me conocen nachos me encantan los nachos o sea, estoy fanática sobre todo untando con algo estos son de marca Zanui yo creo que me suena que es marca de típica de productos mexicanos libre de agruz es que además yo empiezo y no paro en serio están cojonudos en serio esto es como una springer cuando haces esto ya no hay esto vale, lo voy a dejar de comer o sea, he visto el packaging de esta bebida me ha flipado me ha gustado muchísimo me parece súper original con una cara hay varios tipos edulcorado con stevia y bajo en calorías esto me viene muy genial para ir eliminando paulatinamente mis caderas vellonciles huele fatal en serio esto yo creo que a mí no me va a molar ah pues no es tan malo es como la trina de manzana pero bastante menos intensa pero como esa sensación que te deja la boca fresquita pero sin burbujas vale esto como diría Esperanza Galacia la tarotista esta me inquieta me perturba y me atormenta ¿qué coño es esto? pone amaranto gold producto 100% natural libre de gluten es que yo creo que hay un error aquí porque aquí sale un producto que son harisin te pone que son como rosquillas y a mí eso no ha venido me ha venido en su defecto esto es perturbador tocar esto es como what the fuck ¿qué es esto? no sé describiros lo que hay en mi boca en estos momentos porque es un sabor que yo no he experimentado en mis 24 años de vida supongo que cualquier gorrión gilero pero yo no la sensación de como que te lo metes en tu boca y desaparece con un sabor alpisteño voy a dejar de comerlo porque creo que me va a salir pico y plumas no sé no sé qué deciros sobre esto en serio me he quedado sin palabras vale esto que viene por aquí no lo voy a probar evidentemente porque es limón exprimido es tomato porque por no estar exprimiendo un limón sabes pues lo tienes aquí lo echas directamente y tal todo el rollo y es de la marca Solimón venga vámonos venga vámonos venga vámonos no sé ya se me está ocurriendo probarlo con los ranchos y con los colines eso está buenísimo tal es la experiencia horchata al aire di que sí porque es que las cajas también tienen que traer productos dietéticos como está la ranchata entonces yo no recordaba así la ranchata sí que está buena pero es muy 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 suave bueno esto de aquí lo siento que no lo puedo probar se lo voy a dar a mi padre supongo que le encantan los garbanzos son garbanzos con espinacas de Litoral Litoral es muy buena marca dicho por mi señora madre y bueno pues también son 100% natural y tampoco tienen gluten un muffin de cacao solo que la una porque la otra la vi a mi madre y no se pudo resistir y la dije toma pesada cómetela muffin de cacao de la marca Muglu un sabor puro sabor a caca a caca a ver si no la estás leyendo bien es que o sea no sé si estoy yo leyendo bien pero atención pone un placer de intenso sabor a puro caca 100% vegetal os juro por todos los santos ancestrales que pone caca caca no pone cacao pone caca digo yo me la voy a comer pero vamos a bocados máximos muy bien la papa de arriba está buenísima y el otro cuesta cuesta que pase esto me va con un coracao fresquito lo último que trae la caja es este cauflo vamos para hacerte un coracao frío o caliente y nada hasta aquí el vídeo sé que ha sido un poco fat o sea yo aquí venme comer pero esto es como ya como en casa entre tú y yo espero que hayáis pasado un rato divertido que es de lo que se trata y que os hayáis informado un poquitín para las personas que tengáis este tipo de problemas os dejo la cajita de información todos los datos que necesitáis saber el código de descuento y todos los enlaces y nada nos vemos en el próximo vídeo muchísimas gracias por estar ahí chao